¡Suscríbete! ¿Puedes oírme? Vamos, Dylan. Soy yo. Aquí estoy. ¿Sabes quién soy? Lo sabes. Dilo. Eres la hermana de Dylan Faden. Habla en tercera persona. Eso es buena señal. ¿Sabes quién eres? Dylan, no. Trench y Darwin me cambiaron. Soy P6. P6. Pero estoy mejor. El gis me hizo mejor. Cruzaba la superficie y no me da con los dedos. Siempre ha sido la novedad que eres. ¿Puedes parar? Por favor. No es el reencuentro que esperaba. Sienta bien decir eso. Quiero decirlo. Suena bien. Me hace sentir bien. ¿Quieres decirlo también? No. Que te den. Ayúdame a sacar eso de su cabeza. Si sigue ahí. Si queda algo de él. Tienes que ayudarme. ¡Tú! Entraste por el agujero en ti. Te dejamos entrar. Siempre has estado aquí. Sin nadie. Una copia copiada de una copia. ¡Basta! ¡La bonda! ¡Mierda! ¡Mierda! Puede verte. No es seguro. Encontramos a Polaris con mi hermana. Cuando éramos pequeños en la Ordenary. En el desierto tras la puerta abierta por el proyector. Ella no me ayudó cuando Trenx me raptó. No me dio ningún poder. Todos mis poderes son míos. No me ayudó en mis años de entierro. Tras la canción, el aplauso. Te creamos hasta el final. Se casca el huevo y brota la verdad de ti. La casa. La agencia me trajo junto con el proyector. Hizo lo que siempre hacen casos como este. Usarlo. ¿Y entonces? Abrieron la puerta a Algis. Por eso sí les daré las gracias. ¡Ay! Eso es. Detuvimos el suceso mundial alterado en Ordenary. Apagando el proyector. ¿Y ahora el proyector está aquí? Esta canción se te pega hasta mientras duermes. Baby, es plástico. Seguro y no te. Yo traje a Algis. Lo dejé entrar. Para librarme de Algis es mío. Polaris te utiliza. Polaris te utiliza. La agencia te utiliza. Es su marioneta. Casi oyes nuestras palabras, pero olvidas. Si desconectamos el proyector, quizás, quizás detenga el GIS. Tal vez aún puedas salvar a mi hermano. Averigua la verdad, Jessie. Hermana. El lado oscuro de la agencia. El GIS es la mejor opción. Ve al programa candidato principal en el sector de contención. Tengo la tarjeta llave para que entres. Salvador quiso que la tuviera. ¿Quiso? Mientes. Vi lo que quedó de Salvador. Lo que hizo el GIS. Vale, Dylan. Iré. Quiero saber toda la verdad. Iré. Aunque solo sea para buscar el proyector. Puedes ayudarme. Acabemos con esto. El duelo te altera ya. Felicidad. Perlas blancas. Ojos rojeguandos. El espejo arreglado. ¿Qué es lo que pasa con la superficie? Siempre has visto quién eres. ¿Quieres creértelo? Te miramos cuando sueñas. Casi nos oyes hablar y lo olvidas. Esto pasa más. Más veces. Tus reglas nos han permitido hacer esto. Somos las hermanas. La van a ver. Está bien. Vargis, aquí. Estamos todos en peligro. Si Trey estuviera, no lo habría permitido. Gracias. 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 Búsqueda de candidatos. La agencia debe tener siempre un director. Nuestro futuro. P6 y P7. P6 y P7. P6 y P7. P7 y P7. P7 y P7. P7 y P7. P7 y P7. P10 y P7. P7 y P7. P9 y P7. PU7. P 어머 détestes Statutu y P5 t7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!